Hola, queridos amigos, bienvenidos a nuestro espacio. Hoy os quería hablar de un tema muy general, que es el acoso. El acoso laborado, como puede ser compañeras, compañeros que estén encima de nosotros, que nos sintamos incómodos, de nuestros encargados o jefes. El acoso también puede ser en temas familiares, en casa, los niños que se pelean, que no soportan bien, que tienen celos de uno al otro, en una pareja que haya algún tipo de discusión por tonterías. También puede ser el acoso de vecinos que nos critican, que no nos quieran bien, que esto también nos moleste, nos hace sentir incómodos. Para esto tenemos una vela que se llama Vela de San Marcos, es esta, y sirve para cambiar la manera de actuar de dichas personas, para que sean más amables, para que nos respeten más y nos sintamos más cómodos con ellos. La tenéis que utilizar un martes, un martes por la tarde si puede ser. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!